...los días 14 y 15 de la semana que viene, es decir, martes y miércoles, en el Hotel Cristina, 200 delegados y delegadas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, el principal sindicato de la estiva de España, se reúnen en Congreso después de mucho tiempo y después de un tiempo de pandemia que también se ha resentido, sobre todo ahora lo escucharán, en los temas candentes relacionados con la estiva. Se presenta la reelección de coordinadora, el que es el coordinador general desde hace unos cuantos años, Antolín Goya, al que ya podemos saludar. Antolín, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué nos habla? ¿Desde las preciosas Canarias? Sí, señor, le hablo de Tenerife. Qué suertudo, ¿no? Qué suertudo verlo todo desde ahí. Bueno, bueno, la verdad es que se siente uno muy orgulloso de ser esa tierra. De lo que sí. Se vive bastante bien, aunque la verdad es que en este país tampoco nos deberíamos despejar mucho por dónde vivimos y cómo vivimos. Es verdad, es verdad. Bueno, lo que tiene que ver con la estiva, el Congreso de la semana que viene, viene con el lema, el futuro en nuestras manos. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando precisamente de eso, de futuro, ¿no? Estos cuatro años han sido unos años muy convulsos por diferentes motivos, por la pandemia, por la modificación del sistema portuario, por la adaptación de los puertos a esa nueva realidad, o sea, por todo lo que ha ocurrido hasta aquí. Y lo cierto es que ahora parece que viene una nueva etapa y dependerá mucho de cómo sean las relaciones laborales, de cómo nos planteemos como sindicatos los retos de nuestra profesión de cara a futuro, de qué es lo que queramos nosotros aportar a todos esos cambios que se avecinan. Le he escuchado por ahí decir que el tiempo nuevo que se abre a partir de ahora va a necesitar de mayor implicación de los y las afiliados al sindicato. ¿Qué quiere decir con eso? Yo creo que eso no solo ocurre en el sector de las tibas, no solo ocurre en coordinadoras como sindicato. A mí me parece que el papel que tienen los trabajadores en este país ha sido muy pobre en los últimos años. Creo que tenemos que asumir un protagonismo mayor en todas las decisiones que se van tomando, y para eso es necesario que la afiliación tenga la información, esté situada, se sienta, partícipe, pueda aportar su visión, su granito de arena en la toma de decisiones. El futuro en nuestras manos y la necesidad de que cada afiliado se sienta parte del proyecto y haga suyo la profesión, a mí me parece que es vital para que los trabajadores en este país podamos recuperar todo lo que hemos perdido durante las últimas décadas, que ha sido tremendo. En el sector de la estiva, durante los últimos, vamos a poner la última década, por generalizar mucho y ampliar un poco el periodo, pero más intensamente durante los últimos cinco años han ocurrido muchas cosas y muy importantes. Quizá la principal es que se alcanzó un acuerdo por el que se, entre comillas, liberalizaba como quería la Unión Europea el sector, y eso llegó a una serie de acuerdos que luego una sentencia de la Audiencia Nacional, en concreto en lo que tiene que ver la subrogación de los trabajadores de la estiva, las nuevas, por asumir, empresas estivadoras o contratadoras, gestionadoras de ese servicio, por ser más concreto, pues ha dicho que eso es ilegal. Es ilegal. En paralelo, creo que están negociando el quinto acuerdo marco, que me imagino pretende servir de regla de juego para el futuro, pero claro, tiene toda la pinta que hay una incertidumbre tremenda sobre las condiciones del trabajo de la estiva. Yo no sé si usted lo ve así o nos lo puede explicar para aclararlo. Bueno, lo voy a intentar, lo voy a intentar, porque la verdad que el tema tiene mucha miga y es bastante complejo. Es complejo y llegamos a este punto precisamente porque nace de la ineptitud del ministro Íñigo de la CERNA en su momento, ¿no? O sea, el intentar hacer un cambio del sistema portuario español de la forma en que lo hizo, no teniendo en cuenta para nada al colectivo de trabajadores que venía desarrollando su actividad y menospreciándolo y de la manera en que se planteó aquel cambio de ley, pues hace que todo lo que ha venido después es intentar arreglar el gran descalabro que este hombre intentó sacar adelante. La realidad es que hemos vivido una transformación, el modelo ha cambiado, ha mutado, como pedía la Comisión Europea. Se podía haber hecho de una forma más natural, con un consenso que teníamos, empresas y trabajadores, y que el gobierno no quiso escuchar. Teníamos fórmulas para poder hacerlo. Y se hizo a las bravas de mala manera y con muchos corrones, ¿no? Eso ha supuesto que todavía, a día de hoy, pues no haya terminado de cerrarse las gateras que dejaron ese proyecto de Íñigo de la CERNA. Entonces, para eso, hemos tenido que pactar con el gobierno, pactar con las empresas, buscar modificaciones de la ley de puertos que se adapten a la realidad de la necesidad de los puertos. ¿Qué nos ha pasado en el camino? Pues que los acuerdos, el acuerdo marco, los convenios colectivos, estaban basados en el modelo anterior. Al cambiar el modelo, pues todo aquello que hacía referencia, por ejemplo, a la relación laboral especial, deja de tener validez. ¿Qué es lo que ha dicho la Audiencia Nacional? La Audiencia Nacional no ha dicho que no haya que haber subrogación en los trabajadores, que no es nuestra discusión. La Audiencia Nacional lo que ha dicho, oiga, este convenio, habla de una figura, que son la relación laboral especial, que era lo que hacían los estudiantes portuarios antes, que ya no existe, por lo tanto, esto no tiene validez. ¿Qué necesitamos en el sector? Necesitamos que la norma termine de aclarar qué son los centros portuarios de empleo y, por lo tanto, poder tener un convenio colectivo marco y un convenio colectivo local en cada puerto, como cualquier otro sector, y trabajar con normalidad. ¿Y qué previsiones temporales tienen de que eso se alcance? Bueno, nosotros hemos trabajado mucho con la patronal, con ANESCO y con el Gobierno y entendemos que esto, o por lo menos es lo que nos transmite con absoluta claridad el Ministerio de Fomento, que esto está en base de concluir ya. No lo fue porque el cambio, la salida del anterior ministro, pues dejó, nos dejó dos meses de incertidumbre, pero el nuevo equipo de transporte, de fomento, nos han transmitido que estaba muy concienciado en el tema y esperamos que este mismo mes termine de tener esa claridad, de tener la norma clara que nos permita estar en esa nueva situación. ¿La norma clara atendiendo a la sentencia de la Audiencia Nacional de junio del año pasado? La sentencia de junio del año pasado lo que viene a decir es que el acuerdo, el cuarto acuerdo, Marco, tiene una serie de artículos que ya no están en vigor porque hacen referencia a un modelo que ya no existe. Vale. O sea que la norma nueva lo que tiene que hacer el Real Decreto Ley que estamos pidiendo al gobierno es clarificar que es un centro portuario de empleo. Vale. Porque no es una ETT ni es una empresa al uso. Pero, Antolín, ¿eso por la vía de Real Decreto Ley? Sí, por la vía de modificación de ley, claro. ¿Quieres decir que sí? Porque es claramente un centro portuario es un híbrido, no es una ETT porque los trabajadores que están ahí no son, tienen todos los contratos indefinidos, no dan servicio a todas las empresas, solamente dan servicio a aquellas empresas que sean socias y tengan la licencia de manipulación de mercancías. Entonces, eso hay que especificarlo, no puede estar en la generalidad porque no encaja ahí. Por lo tanto, la previsión que usted nos acaba de contar es que desde el gobierno, desde el Ministerio de Transportes o de fomento o demás, lo que se le dice es oye, en el plazo de un mes y esto va a ir a Consejo de Ministros para luego ser ratificado en el Parlamento. Sí, yo creo que ellos lo han estudiado, lo han entendido, lo han, bueno, lo han hablado 20.000 veces, lo han consensuado con Europa, yo creo que se ha hecho todo el trabajo y son conscientes o por lo menos eso nos trasladan de la necesidad de aclarar eso y permitirle al sector tener una norma clara. Con esa norma empresas y trabajadores ya nos pondremos de acuerdo con lo que es el convenio barco. Pero necesitamos saber cuáles son las normas de juego, vaya. Y en el texto y contenido de esa nueva normativa, coordinadora, ¿ha participado o dicho de otra manera, cuál cree que va a ser la solución que finalmente se adopta o se adopte para que los centros portuarios de empleo, como se denominen, pues ya no tengan problemas legales? Nosotros hemos transmitido al gobierno todas nuestras inquietudes de la misma manera que lo ha hecho la patronal. O sea, podemos tener más discusión a la hora de tener el convenio de cuáles son nuestras condiciones de trabajo, más arriba, más abajo, con la patronal en ese aspecto, ¿no? Pero la realidad es que tener definido el modelo, saber claro que es un centro portuario, es una necesidad común. Por lo tanto, nosotros lo que hemos intentado transmitir al gobierno qué es lo que necesitamos de forma conjunta, yo creo que ellos lo han sopesado, lo han valorado, lo han entendido y están en fase, como te decía, de darle lo que este sector se merece, que es una tranquilidad, una normalidad. Sobre esta cuestión, ¿va a haber algún pronunciamiento, alguna declaración dentro del Congreso de la semana que viene? En el Congreso nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que ha ocurrido durante estos cuatro años, ¿no? Pensábamos en el 2017 que en un año podía estar cerrado todo este círculo y tener un nuevo modelo claro y mire dónde estamos hoy, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un repaso de todo lo que ha ocurrido hasta aquí. Evidentemente, nuestra primera opción es confiar en lo que nos van contando, nos van diciendo qué se va a hacer y además, que es lo que hemos solicitado, confiar en que eso sea así, pero también, como no puede ser de otra manera, pues tendremos que tener en nuestra cabeza o nuestra mente las posibles alternativas si no se cumpliera con lo que necesitamos hasta este momento. Nuestro Congreso es precisamente para tener ese espacio de debate, de análisis y de puesta en común, ¿no? Creemos que teniendo ese Real Decreto Ley pues empezará una nueva etapa y por lo tanto tenemos que marcarnos retos de futuro sobre todo acorde de la estabilidad en el empleo y la profesionalidad pero también tenemos que tener en cuenta que si eso no ocurre pues este colectivo no se puede permitir el lujo de estar en el limbo en una incertidumbre jurídica y sin un convenio colectivo. Por último, ¿va a haber alguna referencia? Perdone que en esto nos pongamos entre comillas la boina comarcal o localista pero estará usted con nosotros que no parece muy de sentido común coherente desde el punto de vista de una estrategia portuaria que el principal o si no es el principal será el segundo principal puerto del país tenga una conexión ferroviaria del siglo XIX. Se promete, se promete, se promete pero el caso es que el puerto de Algeciras está perdiendo el tren nunca mejor dicho en favor de lo que hay enfrente. Sobre esta cuestión algo que nos quiere decir Antolín Goya como representante máximo que es de coordinadora. Mira, a nosotros el puerto de Algeciras es pilar básico es nuestro pulmón es quizás el sitio donde más afiliación más capacidad de acción o sea es nuestra gran bandera precisamente el hacer el congreso en Algeciras no es fruto de la casualidad es un orgullo para nosotros poder contar con los compañeros de ese puerto tener un puerto de esas condiciones en nuestra organización y por lo tanto le queríamos transmitir no solo el agradecimiento por el organizarlo sino además por sentirnos partícipes en su casa por lo tanto nuestra casa. A mí me parece aberrante lo que ocurre en referencia a la conectividad del puerto de Algeciras o sea se están gastando en la red de transporte en España con por ejemplo Portugal con cine una barbaridad de millones cuando tenemos el mayor puerto del Mediterráneo en nuestro país con una capacidad de crecimiento tremenda con una profesionalidad con unas garantías que no las tenemos en otro sitio y sin embargo se obvia no se quiere ver esa realidad ¿no? A nosotros desde el primer momento hemos dicho que es absolutamente necesario que la conectividad del puerto de Algeciras por tierra aumente y que no está a la altura las decisiones políticas que se van tomando no está a la altura de lo que el puerto hoy por hoy supone en el mapa mundial de puertos de puertos de Estiva Antolingoya lo vamos a dejar aquí porque si no vamos a hacer spoiler y que no se trata de hacer eso en cualquier caso lo que sí que le queremos agradecer es que después de tanto tiempo sin hablar nos siga tratando como siempre que es rápido y de manera efectiva que para nosotros los que trabajamos en este gremio es fundamental lo que hoy o ahora es noticia seguramente dentro de un día ya es historia así que por eso gracias por siempre la celeridad a la hora de responder a las propuestas de entrevista salud muchas gracias a ustedes por darnos siempre la oportunidad de transmitir lo que pensamos muchísimas gracias